Como he hecho en la dibujo. Ego-céntrica. Ego-céntrica. Eso. Bueno, bueno. ¡Belú! ¡Belú! ¿Qué? Si te da un número partido de cero, una cintota vertical. Pero esta... ¿Eh? Que la verde es una letra. Y tiene que hacerlo por el clip o la derecha. Pero si te da esto... Yo he hecho 150 live en Facebook. Pero bueno. ¿A qué? A lo que ha dicho. Debo hacer fotos de esto y... Y acento. Gabriela. Recoge. ¿Vale? ¡Andro! Da cero partido cero. ¿Cero partido cero qué? Venga, hasta luego. Pactorizar y simplificar. ¿Cómo lo vas a hacer hacer? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo pactorizar el cero? No, ya lo da acá. ¿Ah? Vale. Yo. Pactorizar y se te va. Se te va. Y ahora es el límite. ¿Qué? ¿Sustituirlo por uno o dos? Bueno, pues esto se le llama... Lo voy a hacer en una discontinuidad de salto infinito. Esto no es discontinuidad de hueco. La función va así. De pronto tiene un hueco. Salto finito. No, salto finito es cuando lo trozo le quina en... Sí. Me voy a explicar hasta entre la recta. A lo mejor hasta que te vaya me da tiempo. Puedo hacer hasta el 20. Ok. Ok. Ok.